¡Hola a todos! Soy Maru Montenegro y esto es Miradas, un encuentro con la cultura, el arte y la educación. ¡Bienvenidos! En días pasados se celebró el cuarto congreso internacional de extensión universitaria 2022, con el tema Políticas y Estrategias para la Promoción del Desarrollo Humano Post-Pandemia. Veamos lo corrido en este evento. El cuarto congreso internacional de extensión de la Universidad de Panamá 2022, organizado por la Vicerrectoría de Extensión, con el apoyo del Centro Regional Universitario de Azuero y la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá, APUDET, con el tema Políticas y Estrategias de Extensión para la Promoción del Desarrollo Humano Post-Pandemia y cuyo objetivo principal fue compartir experiencias prácticas y teóricas orientadas hacia la solución de problemas a partir de actividades de extensión universitaria. Se realizó en las instalaciones del Centro Regional Universitario de Azuero, en una jornada de trabajo entre el 26 al 30 de septiembre. Este congreso ha sido un éxito no solo por la cantidad de personas que han acudido al mismo durante toda la semana, un gran apoyo de la comunidad universitaria de Chitré y de la región de Azuero, sino que además el contenido de las ponencias, las conferencias, las mesas redondas ha sido muy pertinente a la labor de extensión que llevamos a cabo en la vicerrectoría. El mismo contó con conferencias magistrales, ponencias, seminarios, mesas redondas de manera híbrida y transmitidos por YouTube en los canales virtuales de la vicerrectoría de extensión del Centro Regional Universitario de Azuero y la página web de la Universidad de Panamá, con expositores de nuestro país, Cuba, Colombia, México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Argentina, en el que se desarrollaron seis ejes temáticos. Y. y sigo no La temática me parece extremamente oportuna frente a las situaciones que vive nuestra sociedad y el papel que juega la universidad en función de su característica de apoyar a las comunidades y a la sociedad en función del papel de la extensión. Realmente para nosotros ha sido de gran satisfacción recibir a tantas personas invitadas del extranjero, a personas locales, a personas que se han sumado en este compromiso que es organizado por la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Panamá. Nosotros en calidad de anfitriones nos sumamos al equipo que ya estamos organizando todo este programa en la ciudad capital y hemos apoyado en logística, en protocolo, hemos apoyado en la parte de organización financiera, en la promoción, por el cual el centro regional ha conseguido el éxito deseado. El recinto del Aula Máxima del Centro Regional Universitario de Azuero fue el escenario para las conferencias magistrales como vinculación de la universidad a los procedimientos de desarrollo local y los ODS 2030, panorama latinoamericano de la extensión universitaria, avances y desafíos, educación continua, retos en el contexto pospandemia, gestión intercultural para la transformación social, extensión social universitaria para el desarrollo sostenible del Caribe colombiano, Universidad de La Habana, ALMA, saber y entrega de la extensión universitaria, y educación superior y psico-neuromercantilismo educativo, nuevos colonialismos y dispositivos de subjetivación. Verdaderamente nos sentimos satisfechos por todo el apoyo recibido de parte del personal docente, administrativo, autoridades locales y estudiantes que han participado en estas ponencias durante toda la semana, y también aquellos que han podido escuchar a través de las redes, las conferencias, ponencias, talleres, que han servido para crear realmente las bases de uno de los procesos sustantivos de la Universidad de Panamá, como lo es la extensión. Es tanto la aceptación de este congreso por parte de toda la comunidad, tanto nacional como internacional, que día tras día en las páginas de YouTube estamos viendo más de 3.000 visitas. Estamos muy contentos y agradecidos con toda la comunidad y felicitamos la organización del congreso. Durante este congreso se presentaron alrededor de 300 ponencias, tanto presenciales como virtuales, algunas a través de las plataformas de Zoom o usando otros recursos como el audiovisual, desde el auditorio del Centro Regional Universitario de Azuero y el Salón Inteligente del CIDETE, de este centro educativo, siendo las transmisiones en vivo y hasta el día de la clausura visitadas por cerca de 12.000 personas. En el CIDETE se realizó la décima jornada de extensión universitaria organizada por la Dirección de Extensión de la Vicerrectoría de Extensión. Se dictaron seminarios, se presentaron ponencias y carteles por profesores y estudiantes. Este congreso ha rebasado las expectativas, tanto nacional e internacionalmente. Se han dado las transmisiones en vivo, hemos tenido calidad de expositores internacionalmente, que han participado presencialmente y también tuvieron la oportunidad de conectarse de manera virtual. Entre otras actividades de este cuarto congreso, se realizó el primer encuentro regional folclórico de Azuero, Canajagua, Monte Adentro, y entrega de canastillas en el Hospital Cecilio Castillero de Chitré. Eventos que le dieron realce y prestigio a este cuarto congreso internacional de extensión universitaria, que es el primero de sus cuatro versiones que se realiza en un centro regional, marcando el punto de partida para la celebración de los congresos de extensión venideros en otros centros regionales universitarios de la Universidad de Panamá, y en este caso el próximo que tendrá como sede el Centro Regional Universitario de Veraguas en el 2024. Se culmina una gran fiesta académica. Estamos hablando del cuarto congreso internacional de extensión, un congreso de magnitudes internacionales y que representan el saber y el diálogo que deben tener la universidad con la sociedad. Por eso, en el día de hoy, existen dos triadas. Una que tiene que ver con el aval del señor rector, en donde se establece una alianza entre la vicerrectoría de extensión, la PUDEP y el CRUA, y la otra alianza tiene que ver con la empresa, el Estado y la universidad. Son aspectos fundamentales que nos llevan a nosotros a crear las bases de extensión para poder darle oportunidad a la gente más pobre de este país. Así como lo ha manifestado Méndez Pereira, donde la universidad tiene que ir a todas las capas de la sociedad, tiene que llegar donde la población la necesita. Esa es la Universidad de Panamá, ese es este congreso, porque estamos hablando de un proceso sustantivo como es la extensión, que tiene que tributar a la docencia y a la investigación, que son las claves del desarrollo académico. La vicerrectoría de extensión, organizadora, el Centro Regional Universitario de Azuero y a PUDEP, coorganizadoras y el esfuerzo del equipo de trabajo de este IV Congreso Internacional de Extensión Universitaria 2022, deja como resultado muchas experiencias aprendidas, saberes compartidos, intercambio de conocimientos a los más altos niveles en ese proyecto institucional de cara a una extensión crítica que busque cada día más estrechar el vínculo Universidad-Sociedad. A continuación veremos el reportaje de lo que aconteció en la rendición de cuentas 2022 de la Universidad de Panamá. Hoy celebramos 87 años de vida académica. La Universidad de Panamá se ha caracterizado por cumplir todos los años con su rendición de cuentas a la sociedad panameña, responsable de saber cómo la institución maneja los fondos públicos que les han sido asignados por el Estado panameño. Este evento se desarrolló en el Paraninfo Universitario, el pasado 7 de octubre, fecha que coincidió con el aniversario número 87 de fundación de nuestra primera Casa de Estudios Superiores. Las palabras del señor rector Eduardo Flores Castro se basó en 10 ejes centrales, en lo que resaltó lo más relevante en cada una de ellas. Presupuesto universitario, gestión académica, investigaciones y publicaciones académicas, estudiantes, convenios nacionales e internacionales, centros regionales universitarios, gestión y modernización institucional, vinculación con la sociedad, distinciones otorgadas, agradecimientos. Previo al informe de transparencia y logros obtenidos por la institución, se hizo una antesala con entrevistas a decanos, directores de centros regionales universitarios y estudiantes destacados sobre el proceso de reacreditación universitaria realizados por las periodistas Kenia Salazar, Ingrid Amaya y Félix Villarreal. Integrados con reportajes sobre el acontecer universitario y la interpretación musical de la orquesta filarmónica Néstor Castillo Restrepo, dirigida por los maestros Luis Roque y Juan Cedeño. El informe se presenta cada año para dar cumplimiento del mandato que ordena la Constitución de la República de Panamá y las normativas establecidas en la resolución número 11 de 5 de octubre de 2005 de la Asamblea Nacional y la Ley Orgánica de la Universidad de Panamá y cumpliendo con lo que establece el Estatuto Universitario en lo que se refiere al principio de transparencia y rendición de cuentas en la gestión institucional. La Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Panamá en su foro de debates de realidad nacional presenta el miércoles universitario con el tema Pacto del Bicentenario disminuyendo la desigualdad con la participación de la doctora Paula Francechi de la CAM María Inés Castillo ministra del Mides Alicia Jiménez presidente de Fede Cámaras y Diógenes Sánchez de AsoProv con la moderación de José Álvaro presidente de Apudet Miércoles 26 de octubre a las 10 de la mañana en el Paraninfo Universitario Véalo en el canal de YouTube VX al Día UP y la página web www.up.ac.pa Regresa en octubre el Festival de Cine Ícaro Panamá con lo mejor del cine centroamericano de manera presencial en cuatro ciudades Panamá del 28 de octubre al 1 de noviembre David Puerto Armuelles y Changuinola del 7 al 9 de noviembre Busca la programación en festivalícaropanamá.com Entrada gratis Presentan Auspician Patrocinan Nos vamos a un cambio pero antes les recuerdo visitar nuestras redes sociales GECU Panamá y nuestra página web GECU Panamá.org ya volvemos En el mes de la prevención del cáncer Tenga la pedida Y hazte tu examen a tiempo No tengas miedo El cáncer es una palabra no es sinónimo de muerte No esté exento de padecerlo La clave está en la prevención Siempre hay una luz de esperanza Por eso soy una guerrera y jamás me rendí Exhorto a todos los profesores y a todos los servidores públicos administrativos a no bajar la guardia en la lucha contra el cáncer de mama y próstata El cáncer de mama y próstata la detección temprana ¡Salva vidas! El premio Universidad 2022 fue otorgado a la catedrática la doctora Amelia Márquez de Pérez Les mostramos lo que ocurrió en esta prestigiosa entrega La Universidad de Panamá convocó a las más altas autoridades de la Casa Méndez Pereira para la entrega del Premio Universidad 2022 a la catedrática de la Facultad de Administración Pública la doctora Amelia Márquez de Pérez que por primera vez recae en una profesional del trabajo social y la política social El rector de la Universidad de Panamá doctor Eduardo Flores Castro al hacer uso de la palabra resaltó la trayectoria académica y el papel que jugó la profesora Amelia Márquez cuando ocupó la presidencia de la Asociación de Profesores primera mujer que ocupa la presidencia de la PUDEP y los momentos difíciles que vivía el país con la invasión norteamericana a Panamá La Asociación de Profesores de Panamá a través de su presidente profesor José Álvaro postuló a la doctora Márquez de Pérez para este premio conferido por nuestra más alta casa de estudios a figuras sobresalientes como son la docencia la investigación la extensión la producción y el servicio para la doctora Márquez de Pérez recae una doble satisfacción este galardón en ser la primera mujer y docente de la Facultad de Administración Pública que obtiene este premio y primera directora del Observatorio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Panamá y consultora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en temas relacionados a pobreza desarrollo humano familia y género además también es ensayista y autora de decenas de libros artículos e investigaciones en temas de economía laboral donde abarca el tema de la mujer trabajadora y el desarrollo humano sostenible el premio Universidad consiste en la entrega de una medalla de oro de 18 quilates un pergamino y un premio en metálico de 5.000 balboas con esta distinción la Universidad de Panamá ha entregado el premio Universidad en 31 ocasiones 26 de ellas a hombres y 5 a mujeres sobresalientes La Universidad de Panamá celebró la entrega del Diploma 300.000 a la estudiante Susani von Gobea A continuación este reportaje En un acto celebrado en el vestíbulo de la rectoría de la Universidad de Panamá se entregó el Diploma 300.000 honor que recayó sobre la graduanda Susani von Gobea quien recibió el título de mágister en educación superior con énfasis en educación inicial del Centro Regional Universitario de Cocle El rector Eduardo Flores Castro El rector Eduardo Flores Castro encabezó el acto junto a las máximas autoridades docentes administrativos de esta Casa de Estudios Superiores y familiares de la homenajeada El rector Flores Castro destacó que en conmemoración de los 87 años de la primera Casa de Estudios Superiores entrega este diploma La estudiante Gobea destacó que fue una sorpresa recibir la llamada y que te digan que recibirás el diploma 300.000 de la universidad más importante del país También hizo uso de la palabra el director del Centro Regional Universitario de Cocle el mágister Fulgencio Álvarez la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación mágister Migdalia Bustamante y el doctor Jaime Gutiérrez vicerector de investigación y posgrado Con una población de 90.000 estudiantes 16 facultades 170 carreras de licenciatura 120 maestrías y 12 doctorados la Universidad de Panamá se sitúa como la institución número uno en educación superior en nuestro país formadora del desarrollo integral de los panameños Música ¡Suscríbete al canal! La historia del teatro, sin duda, es una de las más extensas y enigmáticas. De hecho, podemos asegurar que el teatro es tan antiguo como el lenguaje, sin ánimos de pecar de precipitados al respecto de tal afirmación. El teatro es visto como un punto donde se fusionan elementos artísticos propios del hombre, representando la conjugación del movimiento, el color, la palabra y la música, dando lugar a una forma de arte que reclama la atención de todos nuestros sentidos. Si actor, la palabra en sí misma, etimológicamente significa el que hace, que es lo que significa, creo que ahí está la primera y gran respuesta. Ese puede ser el inicio y me ha llevado a mí, hasta el momento, a la misma respuesta. El principio me lleva al mismo fin provisional siempre, porque efectivamente coincido con lo que se ha dicho. Un actor nunca es, siempre está en formación. Entonces, la pregunta que habría que hacerse es, ¿cuál es la especificidad de ese oficio del actor? ¿Qué es que somos comediantes, como se nos achaca en algunas ocasiones? ¿Qué es que somos imitadores, como se nos achaca en otras? ¿Qué es que somos modelos de pasarela, como se nos achaca en otras? Para poder entender, entonces el teatro tenemos que tener claro para qué es el teatro y por qué es el teatro. Y por qué nosotros, entonces, para qué nosotros en el teatro. ¡Esto es lo que es el teatro de la mierda! Esta noche tendremos un amplio programa. Tendremos cumbias. Por los médicos, ¡Esto es el teatro! El teatro en Costa Rica tiene una tradición que viene de una época relativamente nueva, aunque quizás un poquito más alejada que la de los otros países, como es el caso de acá, de Panamá. ¡Estamos desesperándole en vano! ¡Oh, qué ironía! En cuanto a la aceptación, habría que verlo, porque como lo medimos, por la asistencia de público, habría que preguntarse por qué llega ese público. Pero en ese sentido, parte de la responsabilidad, o la mayor parte de la responsabilidad, es del teatro mismo. La aceptación depende de lo que nosotros hacemos con él. El teatro es, pues, motivo de fascinación e inquietud, y a la vez, considerado como prueba y testimonio de la capacidad creativa del hombre. Bueno, vamos, diles todo lo demás, diles que la composición resultó tan buena que él mismo la leyó con salda a todas las clases, y hizo que la leyera en las demás clases. ¡Ah, claro, guá, guá, guá! ¡Eres el muchacho más insoportable en el simbático que te conocen! ¡Uno con él, ¡saturo con él! ¡Con todos los muchachos que hay en el mundo! ¡Y tenía que venir a enterrarme con uno como tú! ¡Guá! El teatro cumple varias funciones, para empezar. Cumple una función ética, ético-ideológica, cumple una función social y cumple una función artística. Pero ahí tenemos que aclararnos que desde el punto de vista de lo ético-ideológico tiene que ver con que el teatro ya de por sí es un transmisor de ideas y de una visión de mundo. En el sentido artístico, en tanto, trabaja con un lenguaje que está más allá del lenguaje de la cotidianidad, de un lenguaje que es plurisignificativo. Lo artístico no tiene que ver con la belleza en sí, sino con la capacidad plurisignificativa del lenguaje con el que habla. Y social, porque siempre, en tanto, tenga una... el acto de comunión suceda entre diferentes seres, se produce un evento social. ¿Cuál es la casa? ¿Quién es él? Él es el capitán de Chile, por el evento de los que no hay, se hagan un país, los que no hay, en particular, el teatro, a diferencia de las otras manifestaciones artísticas, así como ha dejado huellas indelebles en muchas naciones alrededor del mundo, igual lo ha hecho en nuestra cultura e historia. El arte en general es una forma muy poderosa de crear una confrontación con la realidad. Y en tanto nos confronten con la realidad, empezamos a concientizar sobre lo que sucede alrededor de ella y, sobre todo, ojalá, a tomar posición. Pero eso es un resultado que está más allá del teatro. El teatro lo que hace es presentar una visión del mundo. Y hasta aquí nuestras miradas de hoy, una producción del Grupo Experimental de Cine Universitario. Soy Maru Montenegro y te invito la próxima semana a que sigas disfrutando con nosotros del arte, la cultura y la educación por las pantallas de CERTV. Hasta pronto. ¡Gracias!